Amigos, Oso Riff cumple un año en este próximo mes, el 10 de febrero del 2020. Para este festejo vamos a rifar un reactor de Calwasser. Si quieres saber cómo ganártelo, nos vemos al final del vídeo. En esta ocasión vamos a ver los 8 errores que a mi manera de ver muy personal cometemos los acuaristas, tanto los novatos como los ya expertos en este mundo. Entonces vamos a empezar con, muchos acuaristas se dan por vencidos pronto porque empiezan sin hacer una investigación de campo antes de empezar con el hobby. Empiezan metiendo peces muy difíciles de tener o corales difíciles de tener o no conociendo bien a fondo. Yo les sugiero que primero hay que documentarse bien, preguntar a los que tienen acuarios, meterse a los foros y bueno, ahí está el primero. El siguiente es ni más ni menos importante, aquí no vamos a poner de importancia, todos son iguales. Pero un gran error que hacen, que hacemos casi todos los acuaristas es no aclimatar. Usualmente los peces vienen con una salinidad muy baja de 1.018 para que supuestamente no sé, las infecciones no estén ahí, o sea, se puede, puede, no enfermar, se enferman menos. Pero lo que pasa que si tú llegas a tu pecera le ponen la bolsa, inmediatamente la abres y no más aclimatas con pura temperatura, muy probablemente con el cambio de salinidad, tenga un choque ósmico del pez y muera. Recuerden, siempre aclimatar por goteo. Y si quieres saber más de aclimatación te recomiendo que veas en el comentario, digo, en el vídeo de aquí de arriba, cómo quematar un pez. El tercero es no hacer cambios de agua frecuente. Realmente la pecera, esta que estoy aquí, voy a cumplir un año, este, ahora en un mes, todos los cambios se hago, se ha hecho casi cada 15 días, digo, perdón, cada semana le hago un cambio de 40 litros, que es como el 10%. La verdad, ha estado muy sana la pecera, porque sacas cosas que hay malas, las pocas cosas malas que puede haber, como nitratos, fosatos, la pequeña cantidad, y repones cosas nuevas que no, que no, no puedes agitar, o que ya con las adiciones no alcanzan a ser todos. Es muy sano y recomendable. Si alguna vez puedes intentar cambiar el, cada semana o más, cada 15 días, va a ser mejor. Más probabilidad de éxito y más bonitos y felices van a estar tus animales. El cuarto, ay, es un error tan común, el no meter en soluciones para curar los corales cuando vienen de otro tanque, o de la tienda, o donde sea. Tú estáis confiando tu frac de tu coral, y lo metes directamente, y probablemente traiga por ahí alguna de las tantas plagas que hay, y te va a infectar todo el tanque. Lo recomendable es agarrarlo y meterlo, dipearlo, como dicen los gringos, lo metes, ahí seca unas gotas de algunas soluciones, está, creo que que hay uno que se llama Revive, o Coral Pro. Los dos son muy buenos, entonces, siempre, sigue las instrucciones, no se te pase, porque si pones más gotas de las indicadas ahí, probablemente tú mismo te eches el coral. Pero es muy sano, vas a ver que muchas veces le salen un montón de animalitos que tú no debes, y no quieres meter a tu tanque. 5. Otro error. Otro error que es, el de no cuarentenar los peces. 6. Aparte de igualar la salinidad y todo eso, digo, yo lo reconozco, yo también no soy, como no meto mucho pez, no soy mucho de eso, pero lo ideal es tener una pecera de cuarentena, y los peces que tienes, meterlos ahí, más si acaban de llegar al acuario donde los compras. 6. Muchas veces te los venden ya cuarentenados, o sea, quiere decir que ya, si es un acuarista, si es una tienda responsable, ellos los ponen en cuarentena primero, y ya que pasan la cuarentena, los pone a la venta. Salen un poquito más caros, pero creo que es mucho mejor, y salen mucho mejor a la larga. 7. Si no lo haces así, si tú eres de los locos que agarran y llegan y compran, tiene una pecerita a la misma temperatura, la misma salinidad, mételos ahí, déjalos sus 40 días hasta que estén bien sanos, y luego los metes al tanque principal, y te vas a evitar muchos dolores de cabeza. 8. Recuerda, cuarentenar. 9. Número 6. No hacer pruebas. No, 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 y me ha tocado tremendo eso. No hacer pruebas es muy malo, recuerden que hay que probar lo básico, alcalinidad, nitratos, fosfatos, calcio y magnesio. Si quieres tú tener un arrecife exitoso, porque no medimos, a veces hay gente que ni siquiera hace los cambios de agua, entonces al rato empiezan a morirse las cosas, no saben por qué, se desesperan, y ya valió Wilson tu tanque. Yo creo que muchos consideramos que no vale la pena invertir en pruebas, pero créanme que sí vale. Si quieres un arrecife sano, haz todas las pruebas que necesites hacer siempre. Pero es una buena recomendación, y pues no te limites en los test, ahorra si no puedes, y si puedes, pues hay unos ya hasta muy sofisticados, que es por colorimetría, y eso ni siquiera batalla. Le echas el líquido, metes el agua y te dice cómo estás, ¿sale? Número 7, la salinidad. Créanme que es importante que en cada cambio de agua chequen la salinidad, para que estén seguros de que esté exactamente a la misma que le están usando en su tanque. Es muy recomendable que chequen, que sea la misma, para evitar estrés en los peces, estrés en los corales, y futuras muertes. Me tocó ver un acuarista muy veterano aquí en Guadalajara, que hacía sus cambios de agua, en base a un botecito con una marca, siempre ponía la misma. Se empezaron a agüitar sus corales, siendo que estaba hermoso su tanque, y nos dimos cuenta que la salinidad estaba a unos 0.23. O sea, poco a poco, fue echando menos sal en cada cambio, hasta que la fue bajando. Entonces recuerden, siempre, siempre, checar salinidad. El número 8, como les dije, ninguno es más importante que otro. Pero este también es importante porque debemos de saber escoger los peces que entran a nuestro tanque, que sean compatibles con los otros peces y con los corales. De repente ves que alguien tiene ahí su jardín de zoas hermoso, y va a un acuario, no está bien enterado, compra un ángel, un pez ángel, lo mete, y en dos días ya no tiene un solo zoa, porque esos viven de ese tipo de alimentos, es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Digo, dije zoas, ¿no? Pero pueden ser corales de polipocorto u otro tipo de corales. Entonces siempre investiga el pez que vas a meter, pregunta si es bueno para el arrecife, si es seguro para el arrecife o no, ya seguramente tu vendedor te hará la recomendación, y si no estás conforme, de todos modos, métete a internet e investigar, ¿sale? Seguramente quieres saber cómo vas a ganarte el rector de Calwasser. No vas a tener que mandar cartas, nada. Todo lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal de Oso Riff, y darle like al video que hicimos del rector de Calwasser de hazlo tú mismo. ¿Sale? Suerte para todos. Bueno, pues ya vieron los 7 errores que cometan, traten de no cometerlos, si los cometen su acuario va a estar más feliz, sus corales y sus peces van a estar muy felices, como dice Bob algo, no recuerdo el apellido. Bueno, pues feliz arreciferio, vámonos a darle con todo. No olviden suscribirse, como siempre, si me olvidan, me regaña mi editor, no olviden suscribirse.